Esta es noche de gala para la afición mexicana. Nunca en la historia de este gran deporte se habían visto juntos sobre un cuadrilátero tantos gloriosos exponentes del box mexicano. Aquí tienen ustedes a los grandes campeones de ayer. Ellos resumen toda la historia de la época de oro, de este incomparable y vil deporte. Para que el público aficionado los recuerde y les tribute una ovación llena de cariño, de respeto y de admiración, iré presentando al azar a uno por uno de ellos. ¡Un momentito, por favor, señoras y señores! ¿Recuerdan ustedes al hombre de la macana, Luis Arizona? Señoras y señores, el primero y único campeón mexicano semicompleto, Firpo Segura. El peleador doble campeón y campeón gallo por ocho años, Leonardo López. Presentando a uno de los más extraordinarios y finos boxeadores de México. Peleador que dejara su profesión que tanto amó por una tragedia en el cuadrilátero. El gran Chucho Nájera. ¡Aplausos! 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 Peleador lleno de vergüenza, de valor, de casta, honrado en su profesión, el inolvidable campeón ligero de la República Mexicana, el rielero Rodolfo Ramírez. ¡Aplausos! 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 El temperamental, el fino, el magnífico boxeador, vencedor de campeones, Pedro Ortega, el cargo. Y ahora una gloria del box mexicano que peleara tres veces por el campeonato del mundo El acorazado de bolsillo Luis Castillo Una noche de diciembre hace 33 años se coronó campeón mosca de la república, Gonzalo Rubio De la provincia llegó a la capital un peleador lleno de vergüenza y de valor Excampeón ligero, Carlos Malacara El servicio militar nacional le dio al box mexicano un gran campeón Tomás López El conflicto Y ahora otro doble campeón, Welter y medio, el chintololo Nicolás Morán Y aquí tienen ustedes a una de las más grandes glorias del box mexicano Al señor Don Luis de la Villanueva El patito feo de nuestro boxeo El eterno, el inconmensurable y único campeón ¡Kiida Azteca! El público ha reconocido a su ídolo antes de ser presentado Una de las páginas gloriosas más grandes del box mexicano El auténtico campeón mundial sin corona A quien podríamos considerar como una propiedad nacional El inconmensurable, el extraordinario Django Rodolfo Casanova ¡Gracias! 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 ¡Gracias!